hola un gusto que estés con nosotros nuevamente este vídeo es muy cortito y en realidad es en respuesta a varios que nos han preguntado cuál es la diferencia entre fresa y fresón y aunque pareciera que hay muy pocas cosas que decir al respecto en realidad son muchas y justo en este camino para convertirnos en expertos pues definitivamente es algo que tenemos que saber se suele pensar que la diferencia es el tamaño el sabor el color o el aroma y claro las fresas efectivamente son más pequeñas insípidas y en algunos casos suelen ser más o menos aromáticas sin embargo estas no son las diferencias fundamentales y tampoco esto del color el sabor o el olor pues son los parámetros más exactos puesto que estas características pueden cambiar de acuerdo a la nutrición mineral a las condiciones del clima oa ciertos aspectos sanitarios no si hay alguna enfermedad que ataque a mi planta puedo tener como resultado fresas pequeñas insípidas o su color puede verse modificado les platico un poco todas estas plantas con características muy específicas como el ser rastreras estoloníferas y que tienen frutos etéreos recuerdan hago aquí un paréntesis recuerdan que hablamos de los frutos que se desarrollan afuera del útero de nuestra flor si y que tienen una multiplicidad de aquéneos donde guardan las semillitas bueno pues estos son los frutos etéreos entonces así digamos que estas plantas con estas características específicas pertenecen al género de las fragarias de hecho hay más de 400 variedades silvestres de fragarias y a lo largo de de verdad mucho tiempo así como en muchas partes del mundo y gracias al trabajo de muchos botánicos pues toda esta información sobre las fragarias se ha ido documentando o está documentada y a partir de toda la investigación sobre los aspectos genéticos de nuestra planta pues ésta ha sido otra manera de encontrar las diferencias entre ellas de estas fragarias se han encontrado variedades que son diploides tetraploides y hexaploides y qué demonios es esto de diploides tetraploides y hexaploides pongámonos nosotros como ejemplo nosotros los humanos somos una especie diploide es decir nuestra información genética se completa con dos copias parentales la mitad de nuestra información genética ha sido aportada por una copia parental de nuestra mamá y la otra mitad pues de nuestro papá así las especies diploides pues decíamos tienen estas dos copias parentales las especies tetraploides pues su información genética se compone de cuatro copias parentales pues como por decirlo si tuvieran cuatro padres y en las exaploides pues son seis sin embargo recuerdan que hablamos de una variedad de fresas que fue importada desde chile esto de la historia de las fresas pues lo dijimos un poco esta variedad justamente es la variedad chiloensis y esta variedad fue importada a europa evidentemente ahí justamente en europa había otro tipo de fragarias como la fragaria besa este tipo de plantas pues está repartida en todas las partes del mundo bueno la cuestión es que justo en esta mezcla genética que se da pues realmente surge un verdadero milagro de la evolución ya que se mezclaron genéticamente estas variedades que eran pues diploides o exaploides o tetraploides y surge la primera fresa octoploide es decir es una fresa que conserva la información genética de ocho antecesores genéticos es decir pues la información genética de ocho padres y claro esto representó una mejor adaptabilidad de la planta una mayor resistencia a diversas enfermedades mejores características en cuanto al tamaño al aroma al sabor y esto hizo que desde hace ya casi unos 300 años se cultivara más que cualquier otra variedad de fresas silvestres y pues definitivamente así es la evolución las los mejores especímenes son los que se imponen y es así como surge este tipo de fragarias octoploides que pasan a ser las fragarias ananasa esta fragaria ananasa pasó a ser la base ya de muchas mejoras genéticas de hecho pues no tengo así como muy claro cuántas variedades registradas existen actualmente pero serán más de 200 y hay diversas maneras de modificar la genética de una planta es decir la podemos hacer tradicionalmente como lo se hace en la naturaleza que es a través de polinizar estas fresas con otro material genético de otras fresas y ver qué características se pueden conseguir o la otra como viene siendo la transgenie que ahí sí ya específicamente se busca un gen y se puede insertar no esto ya es otra cuestión de la ingeniería genética y la verdad es que y luego pues dicen no están en contra de los organismos genéticamente modificados pero si somos estrictos pues nuestras fresas nuestras fragarias ananasas pues son unos organismos genéticamente modificados con respecto a de dónde surgen no de dónde vienen que son las fresas silvestres La verdad es que esto de la transgenie o de la ingeniería genética pues es muy interesante Seguramente en algún punto tendremos oportunidad de hablar de todas estas cuestiones genéticas Sobre todo para pues poner en claro algunas cosas y resolver algunas dudas Sin embargo aquí pues seguimos hablando sobre nuestras fresas La diferencia que existen entre las fresas y los fresones Si lo vemos objetivamente pues más del 90% de las fresas que se producen en el mundo son de este tipo Fragarias ananasas y obviamente pues sus variedades registradas Y solamente en castellano o español utilizamos la palabra fresa y fresón Para distinguir entre las fresas silvestres que son las que dijimos diploides, tetraploides o hexaploides Y los fresones pues serían todas las fresas octoploides De hecho podemos tener fresas octoploides de diferentes tamaños Definitivamente por ejemplo aquí en México pues no sabría dónde conseguir una fresa silvestre Porque toda la producción decíamos es de estas fresas octoploides Sin embargo el uso común, la costumbre y el que vamos a la verdulería o vamos a cualquier otro lado Pues nos hace llamar cotidianamente fresas a los fresones Y si efectivamente las fresas son muy pequeñas Aquí tenemos estas imágenes Y los fresones pues ya tienen estas características De un mejor tamaño, de un mejor color, un mejor sabor Y evidentemente son mucho más comerciales Aunque en realidad pues todo lo que nosotros consumimos pues son fresones Aquí también quiero agradecer mucho la información que nos proporcionó La Universidad de Michigan y la Universidad de Davis en California Quienes han hecho o quienes se encargaron de hacer todo este rastreo genético Para poner en claro la diferencia entre fresas y fresones Y esperando que esto haya quedado claro Pues esperamos sus comentarios Y ya saben para cualquier duda Aquí seguimos y nos vemos en el próximo video En el que no se nos olvida que quedamos de hablar sobre Las fisiopatías, plagas, enfermedades Y toda esta cuestión sanitaria con respecto a nuestras plantas Asi? Gracias executives Y